¿Conoces todas nuestras clases grupales? Te presento la variedad de clases que encontrarás en nuestros gimnasios. ¡Vamos! Gana resistencia y esculpe tus piernas con bike. Quema grasa y tonifica el ritmo de zumba o latination. Prepárate para aprender los mejores pasos con nuestros profesores de gimnasia. Trabaja en tu resistencia y reduce centímetros con HIIT. Tonifica el abdomen con la clase de ABS. Entrena con intervalos de alta intensidad al ritmo de la música con las clases de STRONG. Mejora tu postura y flexibilidad con los estiramientos. Motívate y llénate de energía entrenando junto a otros. Porque todo movimiento es smart, pero hacerlo en grupo es mejor. ¡Gracias! ¡Gracias!